Benjamín Perdomo ha roto su silencio. La política hay que contar hasta 10 y a veces hasta meter la cabeza en la nevera y refrescarse un poco. Y eso es por lo que había tardado un poco en dar estas explicaciones. Y tras un periodo de reflexión ha decidido seguir manteniendo distancia con la política, aunque no descarta volver porque ofertas tiene. El hecho de que Ciudadanos haya decidido no contar con él no lo entiende como un castigo. Además, seguirá afiliado a la formación naranja hasta mayo. Hay que respetarlo, hay que aceptarlo y así es la política. Es más, Perdomo cree que su apoyo explícito a Saúl Ramírez cuando el poder fáctico lo ostenta Melisa Rodríguez en Canarias ha sido el principal motivo de que no cuenten con él en estas elecciones, pese a lo que ha sido capaz de desbloquear, entre lo que destaca el órgano medioambiental y... Gracias a iniciativas como las que presenté para que el sur de la isla tenga un parque de bomberos, pues ya es operativo ese parque de bomberos. Descuentos para residentes en pruebas deportivas. Mira, y te voy a adelantar, por ejemplo, si yo me olvido de la política, el juzgado, para que lo sepas, nos ha admitido una demanda a trámite que es sobre los directores insulares para que no se sigan nombrando a dedo. Ya desde la barrera reconoce que su principal rival político no es tan malo como lo pintan. En lo personal, te lo digo de corazón, que le deseo lo mejor, evidentemente. Perdomo es otro de los que opinan que en las generales hay que votar para impedir la escalada de Vox. Gracias. Gracias. Gracias.